Ha sido una montaña rusa de vivencias, pero sin duda alguna, uno de los momentos más importantes creo que es este. Es como increíble, ¿no? Como que no se puede creer. Es la primera vez y lo quiero decir que vengo a Washington y que sea para este momento tan emotivo. Es lindo poder compartir con tantos compañeros esa sensación de haber dejado un país y de ser recibida y reconocida por aquel que nos abrió los brazos. Un honor, por supuesto, especialmente por la comunidad latina y los esfuerzos que hacen los latinos aquí en los Estados Unidos por destacar, por trabajar, por encontrar libertades. Tenemos que resaltar lo importante, lo bonito de nuestro país, de nuestras culturas y dejando en alto nuestro país. ¡Gracias!